Estos cortes empezaron el domingo a la madrugada después de conocerse obviamente la victoria de Lula. No es solo un sindicato de camioneros, son varios sindicatos que se agruparon. Empezaron gradualmente a cortar vías de acceso a las ciudades. Hoy hay más de 700 cortes, ayer había unos 3 en todo el país, exacto. 21 estados, Brasil tiene 27 estados en total, hay 21 estados con cortes de ruta. Son camioneros porque son sectores económicos también cercanos y más aliados al presidente Jair Bolsonaro. Recordemos que parte del establishment de lo que se llama como la cúpula económica siempre estuvo más ligada a Jair Bolsonaro. Y preferían de alguna forma que fuese el actual mandatario quien sea reelecto para la segunda vuelta. También no solo hay camioneros sino que hay simpatizantes de Bolsonaro. Aquellas personas que tienen banderas de Brasil, remeras de Brasil, son simpatizantes que se han unido también a estas marchas y estas movilizaciones para reclamar, repito, reclamar por el resultado electoral que la propia justicia electoral convalidó. Y te preguntaba esto, digamos, contrario, quizás un poco uno mirándolo desde la óptica argentina, uno diría, bueno, Lula ha sido un presidente del partido de los trabajadores, que viene del área sindical, de lo que son los metalúrgicos de Brasil. Uno diría, bueno, los sindicatos, uno lo piensa el paralelismo de camioneros con lo que es acá Moyano. Bueno, tendrían que estar más del lado de Lula, por lo menos el prejuicio nuestro podría decir. Pero evidentemente, digamos, hay algo distinto, no es 100% comparable a la realidad argentina. Y es en este caso un gremio de camioneros, uno de los tantos que está llevando adelante el bloqueo. O sea, evidentemente fueron beneficiados durante el gobierno de Bolsonaro. Mira, hay información que va actualizándose, que llega a partir del Ministerio de Comunicaciones, a través de la voz del propio Ministro de Comunicaciones, Fabio Faria. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no impugnará su derrota electoral y se dirigirá a la Nación más tarde el martes. O sea, en un rato y seguramente en el transcurso de nuestra tarde lo escuchemos en vivo y en directo. El discurso presidencial podría calmar las protestas, ha dicho este Ministro de Comunicaciones, de partidarios que han bloqueado carreteras en muchos estados de Brasil, junto con camioneros que demandan que el líder de extrema derecha impugne la victoria de Lula da Silva en las urnas. Todavía, recordemos, Bolsonaro no hizo ningún tipo de comentario público hasta el momento sobre el resultado. Y te sumo, Domi, perdón, algo muy importante también, que posiblemente Bolsonaro se reúna con el Supremo Tribunal Federal, o sea, con la Corte Suprema de Justicia, antes de dar su discurso. Esta es información también que publica de la agencia Reuters. Muy importante esto que decís, Domi, que va a reconocer el resultado electoral, hay que ver, pero que antes se va a reunir con la Corte Suprema. La justicia está teniendo un papel central en estas protestas. Y también Gonza y Domi, que están en reunión atendiendo supuestamente esta crisis en la Alborada con ministros de su gabinete, sobre todo el ministro de Defensa, o sea, que también tiene que salir a desactivar esto. Claro, claro. Y repasemos, ¿no? Camioneros, porque esto que hacías mención, Nacho, ¿por qué los camioneros apoyan? Porque Bolsonaro los benefició con la reducción de los costos de diésel, y ellos se han visto beneficiados con este tipo de beneficios, en el transporte, en el combustible, y sienten que a lo mejor pierdan todos estos beneficios. Claro. Son las políticas que lo hemos dicho en las últimas semanas. Brasil tenía una inflación muy elevada, histórica para Brasil. ¿Qué hizo Bolsonaro, viendo que llegaban las elecciones y tenía que tener algún resultado económico? Sacó el impuesto provincial al combustible. Al sacar el impuesto provincial al combustible, bajaron los precios del combustible, con eso también bajó el nivel de inflación, por eso en los últimos tres meses hubo una deflación, o sea, una inflación negativa. E inmediatamente, como bien vos decís, Domi, impactó en el traslado de los camiones y de este tipo de transporte. Al bajar el precio de combustible, se hizo más barata la logística. Esta política, Bolsonaro mismo había dicho que iba a durar hasta diciembre. Una muestra clara de que era una política económica del presidente para tratar de reducir la diferencia que tenía con Lula. Hay que ver qué va a pasar después, incluso hay que ver si Bolsonaro renovaría esa política, porque los que critican justamente la decisión del presidente dicen que ese dinero que antes se recaudaba con el impuesto provincial estaba destinado a financiar educación y salud, exactamente. Entonces, vos sacás ese impuesto y ¿quién financia la educación y salud? Entonces, es un signo de pregunta qué es lo que va a suceder de diciembre en adelante, más ahora teniendo en cuenta que Lula, el primero de enero, va a pasar a ser el próximo presidente de Brasil. Claro, bueno, y la policía caminera, que es la policía, digamos, que anda en las rutas y que está presente ahí, la policía rodoviaria, salió a hablar también de esta situación, porque ellos están ahí en los lugares donde vemos esta tensión y estos incidentes que hasta hace un ratito podíamos ver en vivo. Afirmaron desde la policía caminera que el presidente, Jair Bolsonaro, es el responsable del que dificulta la pacificación del país, contribuyendo con sus silencios y al no admitir la derrota, a estimular los bloqueos que están haciendo los camioneros en los principales accesos del país. Directamente la policía, es lo que está diciendo esta fuerza de seguridad. Y atención con esto, Domi, también. Siendo bueno, defendemos las elecciones, el sistema democrático, hay límites. Tal cual. Perdón, Domi, te decía, porque también un comunicado reciente, publicado por la Asociación Brasileña de Industria Química, alertó que estos cortes impiden que llegue oxígeno a los hospitales y clínicas, el oxígeno necesario para que los médicos de distintos hospitales y clínicas atiendan a las personas allí internadas. Esto habla también del peligro del corte de suministros de elementos básicos, como son elementos médicos, combustible y productos esenciales, porque de vuelta hay 21 estados de los 26 que tiene Brasil con estos cortes de ruta que estamos viendo ahora en vivo en Río de Janeiro y también en San Pablo.